A partir de la celebración del primer simposium para innovadores en el desarrollo de turismo costero que tuvo lugar en la Universidad de Stanford en el 2010, el número de participantes que tienen que ver con México y su desarrollo turístico comenzaron a incorporarse a esta cruzada por la sustentabilidad en el turismo costero. Ahora para su segundo simposium se traslada a Los Cabos, no sólo por su prestigio como destino turístico internacional, sino por ser una zona biológica de gran importancia. Este encuentro con profesionales del turismo y de la sustentabilidad ecológica se basa en los seminarios ejecutivos llevados a cabo en la Escuela de Estudios de Negocio de la Universidad de Stanford y mantendrá el mismo énfasis de relaciones entre negocios que fue establecido en el simposium anterior. En este evento participan consejeros, delegados y miembros de la alta gerencia de distintas instituciones, líderes que ya participan en el diseño, financiamiento, construcción y operación de desarrollo social y ambientalmente sustentables y personas interesadas en unirse a la implementación de modelos innovadores de turismo costero. Desde el 15 al 18 de mayo, más de 100 ejecutivos de bienes y raíces, arquitectos, hoteleros, inversionistas y otros ejecutivos de negocios atenderán las diversas ponencias de los expertos. Los participantes principalmente serán ejecutivos involucrados en el fomento de innovaciones verdes, en complejos hoteleros y segunda vivienda, activos en la construcción, la financiación, la gestión de propiedad, así como profesionales del turismo marino. Entre los presentes se encuentran el representante de Fonatur en Los Cabos, de la Secretaría de Turismo Federal y Estatal, organizaciones de desarrollo, expertos de organizaciones no gubernamentales y profesores de Stanford. El simposium tiene un enfoque geográfico en las zonas costeras de las Américas con un fuerte énfasis en México.